Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estoy aquí porque hoy les traigo un tema muy importante donde nos va a orientar en el mundo de las inversiones y nos va a aclarar la mente y es un tema muy importante que muchos no conocen y es conocer los tipos de mercados financieros y la manera de operarlos. Hoy les traigo qué es el mercado spot y qué es el mercado de futuros. Pero antes de eso vamos a hacer un recorrido por las criptomonedas porque hoy tenemos un mercado en verde. Aquí tenemos las criptomonedas más importantes y en el top 1 por supuesto que tenemos Bitcoin con una capitalización de mercado de 795 mil millones de dólares y tenemos Ethereum también en los 2693 dólares con una capitalización de mercado de 323 mil millones de dólares y ustedes dirán si una moneda vale 100 dólares, por ejemplo Terra Luna debería estar por encima de XRP que vale 0,75 dólares. Pero no es así. Lo que le da el top es la capitalización de mercado. ¿Y qué es lo que es la capitalización de mercado? Lo que vale todas las criptomonedas juntas, por ejemplo de XRP, todos los XRP juntos, su valor total es la capitalización de mercado. Por supuesto es mayor que a Terra Luna, pero en pocos minutos le va a pasar en capitalización de mercado. Tenemos entonces uno Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB en cuarto lugar, USD Coin en quinto lugar y XRP en sexto lugar. Tenemos a Cardano en octavo lugar, Solana en noveno lugar y Avalanche tenemos en diez lugares. Estas son las criptomonedas más importantes de hoy. Entonces, por otro lado, aquí tenemos un mercado en verde con Bitcoin en los 41 mil dólares, Ethereum en 2.600 dólares, Solana en 86 dólares y tenemos también ABNB en 300, ahí no se ve bien, pero está en 391 dólares. Por otra parte, el indicador de miedo y codicia indica que hay un poco de miedo en el mercado en unos 22 ahora mismo. Ayer estaba en 21, había más miedo y a subir un poco. La semana pasada estaba en neutral en 52 y el mes pasado estaba en 45. Y entonces ahora chicos, lo más importante, ¿qué es el mercado spot? Ahora, el mercado spot es cuando tú quieres comprar algo, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, esta agenda. Imagínense que esto puede ser un Bitcoin, puede ser una acción, puede ser oro, petróleo, lo que sea. En este caso es una agenda. Ahora, el mercado spot es menos riesgoso porque ¿qué tú haces? Tú pagas y compras la agenda, te dan la agenda y ya te la llevas para casa. Cuando suba de precio, tú la vendes y ganas, pero si baja, sabes que si la vende vas a perder. Ahora, es el mercado spot. ¿Qué es el mercado futuro? Mercado futuro, tú quieres la agenda y no te van a dar la agenda. Tú te van a dar un contrato donde en ese contrato va a estar, el precio de ese contrato va a estar sujeto al activo subjacente que sería la agenda. O sea, si la agenda vale 100 dólares, tu contrato entonces está sujeto a esos 100 dólares. No sé si me entiendes. Entonces, en el contrato tú puedes operar a la alza o a la baja. Eso quiere decir, en el mercado spot tú no puedes operar así cuando el precio baja. Sin embargo, en el mercado futuro tú dices, yo quiero ser vendedor. Y entonces, cuando la agenda, el precio de la agenda baje, tú estarías ganando dinero. Pero eso es porque es un contrato. Nunca te vas a poder llevar el activo subyacente a tu casa. No sé si me entienden. Bueno, creo que me entienden porque la explicación es sumamente sencilla. Y así la quiero hacer para que todo el mundo me entienda. Porque esto es una de las cosas más importantes en el mundo de las inversiones. Que te va a ahorrar mucho dinero y que me ha hecho perder mucho dinero a mí por no conocer este principio. Entonces, este contrato te va a dar la oportunidad de vender o comprar ese activo. Eso es así de simple. Ese es el mercado spot y el mercado futuro. Y aquí se va a acabar este video porque ya ustedes conocen que es el mercado spot y el mercado futuro. De una manera muy, pero muy sencilla. Además, ya me tengo que ir. Adiós.